A partir de los próximos días, se llamará a la institución a la Asamblea General. Luego de dos años ya de formada la institución del Consejo Directivo, se vienen cambios, modificaciones en lo que es la Comisión Directiva, las elecciones. Nosotros las hacemos cada dos años. Es la primera vez que se va a hacer, ya que se cumplen dos años de la fundación de la institución. Por lo tanto, yo no seguiré al frente como presidente de la Comisión. Lo que seguramente me haga cargo es de la parte operativa de la ONG, de Cano de Campana. Así que se formó una nueva comisión con nuevas personas que quieren participar para seguir funcionando su funcionamiento, que siga normal y siempre creciendo. La idea es siempre gente nueva, cabezas nuevas, personas que piensen distinto, para cambiar el rumbo de la institución, siempre como dije recién, para poder crecer. Se va a ver en la Asamblea, eso se forma una comisión directiva, una lista, la cual entre todos los socios de la institución se lleva la votación para formarla, finalmente que quede formada por dos años más. Actualmente somos casi 20 personas, tenemos ocho binomios entre perros que están listos para trabajar y en formación. Así que el crecimiento fue inmenso y se nota que cada día seguimos creciendo. La parte mía va a ser operativos, todo lo que son operativos de búsqueda, donde colaboramos siempre con fuerzas de seguridad nacionales, provinciales o ya sea internacional. Así que bueno, mi tarea va a ser sola, como dije, operativa. Cuando nosotros trabajamos es porque alguien que está desaparecido y necesita que los ayudemos, una familia que está esperando. Siempre se localizó a la persona, ya sea de parte del trabajo de policía, del caso de Campana, siempre en Municipalidad de Campana, Defensa Civil, que nos ayuda. Un trabajo siempre en conjunto, no solamente que trabajamos nosotros, sino que son muchas personas. Es una activación, se dice, cuando se llama a trabajar, donde intervienen organismos, instituciones y no son solamente los perros los que hacen el trabajo. Se pueden comunicar por mail, el mail es k9kdk9campana.ong.com Nos mandan un mail y nosotros, lo que está el encargado de la parte administrativa de la ONG, lo responde.